Bueno, buenas tardes, buenos días, lo que te dé la gana mientras esté escuchando el audio de este vídeo, que más que un vídeo parece un podcast o un radioblog. Hoy tengo la suerte y honor de compartir el manido tema que nos ocupa con el compañero Gabers desde Sevilla, que ya iba siendo hora de que este tío se dejase caer por aquí, ¿no, Gabers? Uy, tío, yo encantado estar aquí, es que ya he venido por pesado, tío, porque no me dejás ni sombra, tío. Era Neil Sky y ahí acoso, vamos, yo lo iba ya a denunciar y todo, pero bueno, al final, digo, voy a ceder un poquito, ¿sabes? Voy a sodomizarme un poco y a disfrutar, hombre, que está bien esto de compartir ideas con diferentes youtubers por aquí. Bueno, eso de youtubers a mí, sinceramente, viene un pelín largo, porque yo nunca me he considerado como tal, yo simplemente un colgado que subía los vídeos ahí de la actualidad o de cualquier cosa que le inquietase y ahí se quedaba. Yo youtuber, sinceramente, no me considero, ¿eh? A ver, pues subéis esto entonces a un foro o algo, por lo que no se lo youtube. Bueno, gente, por el título del vídeo, del audio, supongo que a lo mejor algunos tendréis idea u otros no. La cuestión es que Gabers y yo, como somos, digamos, de la misma generación, somos, somos de la misma quinta, hemos considerado oportuno hablaros de esto, que salió, salió el caso hace unos añitos ya, de gente que supuestamente hacían pasar una serie de cintas como originales y aprovechando el pretexto de que no se puede encontrar, de que es muy antiguo, de que es un clásico brutal, las vendían a unos precios desorbitados como de unos 100 euros por ahí. Estamos hablando de esas famosas cintas de Dynamics que salieron y que finalmente se descubrió que las cintas no eran originales, sino que supuestamente eran copias artesanas de esos juegos. Y partamos de una base que antiguamente, sí, en los 80 había mucha piratería, había mucho soft español pirateado, los mercadillos, ¿no? Gabers, ¿tú te acuerdas de cuando íbamos a los rastrillos y veíamos un montón de cintas de estas piratas por ahí, con fotocopia y todo esto? Hombre, es que era la época dorada, tío, en aquella época es que era, por decirlo así, era lo normal, o sea, comprar juegos piratas era lo normal, uno iba a esos sitios e iba buscando eso, por lo menos aquí en Sevilla, tablo de Sevilla, porque yo no he viajado por ahí en aquella época, aquí en Sevilla el único sitio donde medio se podía encontrar juegos originales eran el nexo de las cintas de Manolo Escobar que daban la vuelta, ¿sabes? En algunos azares, pero después uno iba a estos sitios y encontraba copias de eso, con las fotocopias de la carátula, etc, etc, y era lo más normal, no se miraba con malicia, ni nada de eso. Además que lo podías comprar a los precios típicos de la época, lo que hoy en día sería, yo qué sé, tres o cuatro euros, en esa época sería, nada, no he pasado de las quinientas pesetas con mucho, o sea, eran copias de... Yo creo que eran trescientas o quinientas algunas, o por ahí, sí, 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 más o menos. Sí, sí, algunas sonaban como la muerte de mal, algunas estaban mal copiadas, pero lo milagroso era que muchas de esas cintas que sonaban fatal o como el culo de mal, por qué no decirlo, al final te cargaban incluso, o sea, que era increíble, pero claro, estamos partiendo de esa base que antiguamente sabíamos que comprábamos aquello, pero lo que no, lo que es totalmente distinto es que te hagan pasar esas copias artesanales como originales, no sé qué te parecerá a ti este asunto, si estás muy puesto, que salieron cierta clase de personas que decían que cierto señor de no sé dónde les vendían estas cintas, pero nunca salió a la luz el nombre de esa persona, o sea, y evidentemente no vamos a dar nombres aquí porque nosotros no somos quienes para dar publicidad a esta clase de personas que se quieren lucrar del trabajo de otras personas que ya lo hicieron en su momento, porque a mí eso me, sinceramente, hacer pasar eso por original, que tiene una serie de copyrights, porque mucha gente piensa que los juegos de Dynamics son Abandonware, pero qué va, los hermanos Wii todavía están en activo y tienen muchas de esas obras, las tienen registradas, tío, o sea, yo no sé qué te parecerá a ti. Es que es una vergüenza también, mira, remontándonos a la época aquella, si recordáis todos los que nos estén escuchando por aquí, que un saludo a todos que nos han saludado, coño, si recordáis en aquella época, no había tanta facilidad para la mayoría, o sea, para el usuario de a pie, por decirlo así, de conocimientos de copiones, de cómo hacerse copia, entonces uno era consciente de que compraba esas cintas piratas sabiendo que eran cintas piratas y las compraba sabiéndolo, ¿no? Pero hoy en día, con la facilidad que hay de conseguir, o sea, esas copias que hay programas que te transforman los formatos CAS en casete, o los ROM incluso, que lo puedes pasar a un casete con el típico pitido, pues con esa facilidad que tenemos hoy en día, gracias a los avances que hay, ¿no? Pues el que te vendan eso original, como, o sea, piratas, pero original, pues es una vergüenza. O sea, yo la verdad eso lo asimilo a como el que te vende un CD serigrafiado con una fotocopia muy bien hecha, pero al fin y al cabo no deja de ser lo que hablamos antes, un prínco o algo de esto, uno de mala calidad, ¿no? Claro, es que muchas cosas de las que estabas hablando tú ahora mismo, lo de los copiones, lo de la gente que no tuviera copión y se quería quitar el trabajo de encima y ir al pedazo de equipo que tuviera el padre en el salón y hacer la típica copia del doble casete con la doble pletina, eso, ahora la gente, pues por lo visto, han descubierto que con la doble pletina o con cualquier pletina que compren por ahí de segunda mano de eBay y con los programas estos que has mencionado tú para generar el tape o pasarlo a WAP, pues tan sencillo como conectar una pletina detrás de la, bueno, perdón, la salida de audio de la tarjeta de sonido a la entrada de la pletina y grabar directamente. Exacto, y te están vendiendo gato por liebre, pero lo más fuerte, lo más fuerte es eso, ¿no? A los precios que lo venden, ¿sabes? O sea, que no lo venden ni siquiera a precios asequibles, sino a unos precios que, si no doblan tripliquen y cuatroplican lo que en verdad valían en la época, ¿sabes? O sea, eso te digo, sí, sí, me parece, me parece totalmente descarado que la peña se quiera lucrar de esto y a raíz de que digan, digo, ostras, es un juego que ya no se encuentra por ningún lado, o sea, Amazon o todos estos, ¿no? Y aprovechen la cosa de que es algo totalmente difícil de encontrar para que te lo vendan por 100, 120 horas, incluso lo máximo que ha llegado a ver por una cinta de estas y yo, 200 pavos, con toda la cara del mundo, o sea, me parece, me parece de la droga, sí, 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 totalmente artesanal, porque es muy bien conservado, porque partamos de la base, el papel de esas cintas estaba como nuevo y por muy bien que las conserves, como en el paso del tiempo, algo de amarillo se le ve por ahí encima, algún desperfecto tiene que tener. O sea, es que, sí, sí, lo típico, ¿sabes? El escuro este amarillo que se le ponía encima la cinta, ¿sabes? Cuando pasa un tiempo se te ponía la cinta así un poco jodido el papel, que era lo típico, y estas cintas están como nuevas, tío, o sea... Se descubrió y también es tan fácil como el que tenga una pletina en casa meter una de estas cintas y si ve que el audio está grabado por otros canales, es que esas cintas más falsas que el copón, tío, que también es una forma de verlo. No, es que incluso te la precintan, ¿sabes? Sí, 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 está presentadita para que la gente encima pique más todavía pensando en que es algo muy bien conservado de la época, ¿sabes? Es que ahora que has dicho tú esto, yo no sé si por Sevilla pasó lo mismo, pero hubo una época, hablando de cintas piratas, que había una serie de señores que vendían cintas, o sea, haciéndolas pasar por originales, pero que va, eran fotocopias en color, estaban precintadas, a lo mejor tú llegabas a casa por 500 pesetas te habías comprado lo último de Europe, y resulta que era una copia de otra cinta de caseto o de un vinilo, porque se escuchaba el tío como ponía el disco encima la aguja y todo, y todo el follón. Los recuerdo, los recuerdo perfectamente se escuchaba, o como, ya no el vinilo, sino el espacio es en blanco y cómo pulsaba, lo que se tal de agravar, ¿sabes? Cómo sonaba el pum, 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 ¿sabes? Vamos, parece que aquí hemos sufrido todos lo mismo, ¿no? Si alguno que nos esté escuchando ha sufrido alguna de estas copias, porque me consta que llegaron a Madrid esas copias, porque nos escriban aquí, digo, sí, yo también sufrí este tipo de copias y tal, madre mía, es que ni el propio software, ni el propio software se libra, tío. Yo de otras formas que pienso que aquí en Sevilla, en el tema videojuegos, siempre hemos dado, andado, generalizando y sin generalizar, a ver, un poco atrasado con respecto al resto, porque yo pienso que aquí la piratería ha estado más en alza, al menos en aquella época que en otros sitios, ¿no? Porque aquí al menos era muy complicado pillar ciertos juegos originales en la época, casi imposible, no se veía, ¿sabes? Por lo cual, uno iba a los gastos también, entre otras cosas, por eso a ver si veía juegos diferentes que los 10 o 15, que veía siempre en las cintas estas, en las cabinas estas, donde están las cintas de mano a los cobas, como dije antes. Sí, con los expositores estos típicos que había en las gasolineras, y toda la hostia, que después más tarde como apuntaba a Javi, en tanto los videoclubs como en otros establecimientos, también se podía ver los mismos expositores, pero con cintas de estas de espejo, una MSX de estas típicas de serie leyenda, precios de estos baratísimos, que al final contraron yo. Yo son Sevilla, no lo he visto en los videoclubs, ¿eh? Pues en Sevilla me parece que hace ya bastante tiempo ya, sería por el 89 por ahí, que no me acuerdo en qué tienda fue, pero había un expósito de estos que venían bastantes cintas de estas de serie leyenda, o sea, juegos reedictados, a lo mejor un clásicoazo tremendo, o Robocode, esto sería leyenda por 500 pelas, pero no sé si llegaste tú a ver alguna de estas. Hombre, yo he visto un videoclub puesto en las mismas vitrinas hasta que dan la vuelta, y yo recuerdo que por detrás a lo mejor había películas porno y uno miraba entre sí para ver la foto de la cinta de atrás, ¿no? Pero no, sinceramente, la verdad que aquí en Sevilla series leyendas yo apenas he visto, ¿eh? Yo he visto originales de pura cepa, de hecho, yo todos los que tengo originales de la época, ninguno son ni leyenda y nada, son supuestamente, entre comillas, los originales, de hecho... Sí, la primera serie, sí, sí, que hay que esperar. De hecho, incluso a mí me extrañaban muchos, que yo pregunto en algunos vídeos por ahí, que este es nuevo original, porque se veía con la pegatina pegada en vez del cassette serigrafiado, ¿sabes? Sí, sí, y yo te llegué a contestar de eso, que muchas de las primeras de Opera verían así, o sea que tú, las que tienes son originales todas, porque Opera en un principio siempre hacía lo mismo con la primera distribución que hacían, la hacían ellos mismos me costa, y lo hacían de esta manera, por lo menos la fábrica que le fabricaba las cintas, que era Voxa, si mal no recuerdo, porque también estoy yo, estoy enterado ya de esas movidas, y aparte que has dicho tú de las cintas, perdona que te corte, en donde yo más vi quizás cintas piratas, por vuelva ya, por vuelva ya no, en su momento, pero donde yo más llegué a ver fue, sin duda alguna, tío, fue en Sevilla y en Málaga, era donde había unos focos de piratería tremendos, pero de todos los formatos, de Amstrand, MSX, Spectrum, de todo. Fíjate que aquí te vendían juegos piratas hasta de las cintas estas especiales, que eran más anchas, ¿sabes? De estas que venía en una pletina de cassette, como si fuera una cartuchita, como de, como te digo yo, como de pasta, como de... Ah, si tú dices un ocho pistas de estos, ¿no? De estos antiguos también llegaron a ver copias piratas de eso, tío. Sí, tío. Joder, yo tengo cuatro, creo, ¿eh? Madre mía, pues te lo conserva eso, tío, que tienes una cosa en casa, es una reliquia tremenda. No, 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 no dejas ser pirata, ¿eh? Pero es una cosa curiosa, porque si me estás apuntando lo que yo creo que es, yo, por lo menos yo no tengo constancia del mercado de los ocho pistas piratas, en cassette sí, pero en ocho pistas no tenía yo constancia de esto. Pero bueno, que te digo una cosa, que sin desviarnos del tema mucho, que ya estamos viéndonos... Sí, por los cerros de humedad, ¿eh? Que eso, que en verdad lo que están así, ya no saben dónde lleva la especulación, tío, hasta en los pasteles. Ah, sí, 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 buen tema que ahora se has dicho, todo lo de la especulación, tío. Otra cosa que toca bastante las narices, pero también está el típico que se queja de cuando alguien está vendiendo algo un poco caro, y esa persona quiere que baje el precio, y quizá esa propia persona que se queja de que esté quizá la cosa un pelín cara, ya le está dando importancia a ese juego también. Yo no sé si lo verás tú así. ¿Qué sabes qué pasa, Fernando? Mira, es que te cuento. Es que si realmente... El otro día estuve hablando aquí con un compañero también de YouTube esto, si realmente a ti un amigo muy allegado te vende un juego que tú sabes que está caro en internet, por decir algo, ¿vale? Y el amigo ese te dice, venga, ¿cuánto me das por él? ¿Tú cuánto, qué precio le pones tú personalmente para no engañar a ese amigo y para no tampoco gastarte con más de la cuenta? Es que realmente sabemos el precio que tienen las cosas. Exacto, pero el problema es quizá lo que tú me acabas de decir, quizá lo puedas girar yo un poquito más, que es que estás mirando tanto por ti como por él, porque si es una persona allegada estás mirando ya por el interés tuyo y también por el ver para no hacerlo sentir como un gilipollas, ¿no? Así, básicamente. Entonces, claro, yo lo primero que haría, sinceramente, yo miraría cómo está el precio del cartucho para ver si mi amigo está en lo cierto o no y yo le ofrecería, para mí, por lo menos yo, sinceramente, lo que vale el juego sin pasarnos tampoco. O sea, valorando realmente lo que es el juego en sí, porque yo soy persona que no es nada nuevo, ¿no? Yo por vinilos he llegado a pagar una pasta gacha sabiendo lo que va a ir al disco y no llevándomelo por la jeta. O que si me voy a llevar por un chotazo, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Pero cuando una cosa, cuando la cosa se valora, pues... Lo que sí es cierto, tío, que bueno, que si tú compras algo original, cada uno puede pagar lo que quiera, independientemente de la actuación. Eso es otra cosa. Esta gente que está haciendo lo de Dinami, vendiéndote un juego, eso ya se sale de la normativa. Es que eso lo estamos aumentando ya en lo que es estafa. O sea... Sí, sí, totalmente. Y incluso, como tú dices, si esa gente todavía está en activo, ¿eso sería demandable, denunciable? Creo que sí, porque yo no sé si habrás visto en otros foros que estas personas o esta persona en concreto, no sé yo cuántos estarán detrás de la mafia, entre comillas, han llegado a poner cintas de Zafiro, de esta mítica empresa que la... con una discográfica, como todo el mundo sabe, que Zafiro venía de la discográfica a ser disco. Eso no... Para los que rozamos las... Bueno, los que tenemos esta edad, pues sabemos de qué va la movida. Entonces, claro, salieron un montón de cintas de Zafiro que yo les sabía que Zafiro había tenido tantas licencias y tantos softwares, ¿sabes? Nunca la había visto. Y esas cintas también estaban novísimas todas. O sea, estaban todas en perfecto estado. Novísimas de la aguja. Y digo, yo digo, no serán estas para este tío Fardar. No serán esas otras copias de este calibre. Es que, claro, si vistas unas ya te puedes pensar cualquier cosa de estas personas, ¿no? Cualquiera sabe, tío, pero la verdad es que aún así están especulando demasiado. O sea, están rozando ya un precio, un cassette, tío, que te valga tanto un cassette, tío, que no deja de ser un cassette, tío. Es que yo he visto, es que no solo el fetichismo este de la especulación no solamente pasa en el mundo del software, sino que también hemos visto que pasa también en el mundo musical. Porque, joder, a lo mejor el concierto de... Mira, que han venido aquí los Beatles y tal en esa época, en los años 70 aquí en España, y esta grabación en cinta no la tiene nadie. Guau, guau. Y bueno, ¿y tú qué me garantizas? Y eso no lo has copiado de otro sitio, o incluso lo has grabado de internet, y ahora me lo estás haciendo colar como si fuera una cinta de la época, tío. Claro, claro, claro. Es que yo pienso que es tanto terreno. Uno se mete en internet a ver cómo está el mercado de cualquier cosa, y hay especulación en todos los ámbitos, ¿no? Pero de ahí a que te vendan algo falso como algo original, ya eso es otra cosa, tío. Bueno, ahora que me has dicho toda la especulación y que tú estás muy metido en lo del tema del MSX y tal, ¿tú has llegado a ver alguna cinta o cartucha de MSX por un precio desorbitado? Yo te voy a decir la verdad. Desorbitado es que depende de lo que se le llame. Yo, mira, precisamente la abadía del crimen está sobrevalorada, pero en gordo. O sea, ese juego, la edición de cajita grande y todo el rollo, lo estaban vendiendo por los 200 pavos, tío. Sí, es verdad. Lo tenía que ver hace poco, y la gente sigue diciendo, vamos, los que vieron el vídeo de Javi y mío, algunos por privado me decían, digo, ostras, estás diciendo que el juego es una mierda, no sé qué, pero vamos a ver, estos son los típicos que no se paran a escuchar el audio o a ver el vídeo entero, porque te lo están demostrando, porque en ningún momento decimos en el vídeo que el juego sea una mierda, porque reconocemos más de una vez que el juego tiene sus cosas y tiene una ambientación que en ningún otro juego, juego de 8-20 de la época, se vio. Nunca. O sea, eso es la primera vez que se veía, pero tiene una serie de factores que no te enganchan. Y además, que no fuera para todos los públicos, ya te condiciona bastante, ¿sabes? No, ese juego, la fama que tuvo fue por lo que la tuvo, porque era español, y bueno, y la fama, sobre todo la gran fama, la está ganando con el tiempo, no la ganó en su día, ¿eh? Exacto, porque eso va a ser muy conocido, pero la fama gorda la ganó con el tiempo. Exacto, porque como bien apuntaba Javi, en el vídeo que hicimos, es un juego que de entrada, por mucho que dijeran las revistas, no consiguió tantas ventas el primer año que se puso en circulación en todos los mercados. O sea, salió el juego en el 88, después vinieron más reediciones y tal, pero el juego de entrada no tuvo una venta masiva. Eso fue después con el paso del tiempo. Sí, de hecho yo lo compré de casualidad, porque lo vi en una tarrina de estas que estamos hablando, lo compré, y ahora me han llegado a ofrecer, yo tengo la edición normal, ¿eh? Y me han llegado a ofrecer... Sí, sí, la primera. Claro, 80 pavos me han querido ofrecer por él, y... Madre mía, tío. O sea, me parece un debate, tío, o sea, 80 pavos pagar por un cassette, que a lo mejor ese que me lo contó ni lo va a jugar, ¿sabes? Ya, es que simplemente, sí, sí, lo acumula, ¿sabes? ¿Lo va solo por decirlo tiene? ¿O quién sabe o para estructurar más todavía el día de mañana? No lo sabemos, tío. Mejor no pueden poner a pensar malamente, pero es que lo que tú tienes es bien jugoso, ¿sabes? Porque tú tienes, digamos, la primera edición que salió del juego, en la que Opera Software distribuía, no era la que después serve metió mano con MCM y la distribuyó, tú tienes la primera del todo, o sea, imagínate lo que tienes ahí. Bueno, pues fíjate, porque yo no lo valoro tanto, ¿eh? Porque tampoco es un juego que a mí me beso, y ahí lo tengo muerto, asco, ¿verdad? Y además que si un día lo voy a jugar, lo pongo en el emulador y ya está, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo ahora mismo no estoy para poner un casete, no soy tan fetichista como para esperar media hora, diez minutos, un cuarto hora, dependiendo del juego a que me cargue, para jugar diez minutos, porque el juego ese yo digo, vamos, yo no lo he terminado, ni... Yo estuve a punto como Javi, si se lo termino, yo estuve a punto varias veces de terminármelo, pero no evidentemente con la edad, en la que yo tuve el juego, eso fue ya más posterior, porque ya te digo yo, era yo un sagal de nueve años por aquel entonces, o sea, y ponerle de buenas a primeras, un juego así, de ese calibre tan complicado, pues un niño de nueve años, ¿qué va a hacer con ese juego? A menos que el niño sea un súper dotado, o aparte de eso, que sí que se puede jugar, no te digo que no, porque yo llegué bastante lejos con nueve años, tío, no te digo que no, no estoy aquí fardando de nada, pero te estoy juntando un hecho que es totalmente real, pero después con el paso del tiempo, sigue siendo igual de duro, con un control que para mí no es perfecto, que tiene un montón de fallos por todos sitios y tal, pero eso sí, es innegable que el ambiente que consiguieron, y tampoco es fácil, tampoco a memoria en todo eso, es increíble, tío, es un trabajo de chinos, como quien dice, o sea, eso no lo niego yo, no, eso es una obra de arte, pero vamos que volviendo a lo mismo, entre lo que hemos apuntado todo el rato, entre la especulación y la piratería, es que se junta el hambre con las ganas de comer, tío. Es una pena, es una pena, porque no se escapa ninguna época, aquí estamos hablando de los 8 bits, pero es que incluso de lo actual, en cuanto sale algo, ya están especulando con ello, o sea, es que es en, sobre todo en los videojuegos, que es lo que más nos movemos, y eso, en música también, porque en música también tengo con ahí algunas cosillas, que me han querido comprar, o sea, un precio demasiado excesivo, pero lo que es en videojuegos, no te cuentas que hoy en día también pasa, sale un videojuego edición especial tal y cual limitada, y a los dos días te lo ven y vais por cuatro veces más de lo que varía, o sea, pasa con lo actual, pasa con los 8 bits, y vete más atrás, vete ahora a las Atari estas antiguas y todo. Madre mía, ahora que me has dicho tú lo de Atari, tenemos la suerte de que todavía las Atari 2600 no están, o no son muy comunes y no están tan caras, quizá las 5800 y las 7800, que alguien me corrija y tal, pero yo creo que sí hubo unas 5800 y unas 7800 y tal, algo entre 5000 y 7000 si hubo, y estas últimas son más raras, y quizá esas sí pueden especular un pelín más, pero con la Atari 2600 ya si el cartucho es rarísimo, o no se llegó a jugar o tal, fíjate tú, como esto que yo comenté de la matanza de Texas, que el juego es una jodida mierda pinchado en un palo, pero ahora de lo raro y lo morboso, imagínate la de precios que llegué yo a encontrar en su momento en eBay, o sea, una locura, tío. Sí, tío, yo no sé los juegos de Atari en sí como andan, pero una barbaridad, los juegos selectos estos a los que nos referimos, que son juegos puntuales, se van por las nubes, pero en fin, como conclusión, tío, te digo que os aconsejo a todos de mi parte aquí de Gabel, que cuando compréis algo, que sepáis bien de dónde viene la fuente, porque ahora con los Oshovy, con los cassettes y eso, están metiendo con la mierda, con la serigrafía, con las copias estas de tanta calidad que hay, están metiendo gatos por liebre, pero por todos lados, así que cuidado con eso. de hecho, en el inicio de este vídeo, pienso que muestre una serie de imágenes, bueno, que ya las han visto ya, o incluso al final de la salida del vídeo, para que no os la peguen, o sea, para que podáis analizar alguna de estas cintas, y ver si os han colado alguna de estas, porque yo lo sigo diciendo, a mí me parece, me parece descarado, me parece una desfasatez enorme, y más que se la están jugando, porque esos juegos, ¿quién te dice a ti que son Abandorware al 100%? joder, o sea, si los hermanos me dicen estar en activo todavía, como todo el mundo sabe, o sea, que se la están jugando, tío, se la están jugando. Ellos sabrán, tío, lo que sí es verdad, que al final, perjudicado siempre es la criatura que va a comprarlo, con buena o con mala intención, no lo sabe, pero el que paga siempre es el que pida el de aves. sí, por supuesto, y dudad de la gente, que cuando le preguntéis que si es original o no, y os empiezan a dar largas por Ebay, simplemente no contestan, ya dudad al máximo, sí, Ebay se está convenciendo, sobre todo quienes están, tío, en unas aulas de buitres, tío. Bueno, eso y el casco en Vertex, porque hace poco veíamos los cartuchos de la Mega Drive, y esto, o sea, precios de risa, juegos bastante guapos, y ahora los vemos por, por cinto y la madre, yo no sé si te has acercado a alguno últimamente ahí en Sevilla, porque yo la última vez que fui, joder, no me quiero ni acordar la especulación que había con los cartuchos, tío, o sea, una cosa de loco. yo hace tiempo que no me acerco por lo mismo, porque me acerqué y yo digo, esto es igual, pero que veis, ¿sabes? pues imagínate, tío, y aparte que tú que tienes ahí la colección del Thunderdome, esa, después de que dijiste entero de la música, te puedes sacar una pasta gansa por eso, porque he visto precios locos también de, por el Thunderdome, porque no es, no es una que hayan hecho muchas copies un momento, ya es que está descatalogado, me parece, incluso. No lo voy a vender, no lo voy a vender. No, ni tú ni yo, o sea, que lo sepan ya directamente, los discos que tenemos aquí, ya tenemos que estar muy mal económicamente y jodidos de la hostia, para tener que ponernos a vender las cosas más preciadas que tengamos en casa, o sea, que el 4S que tengo de importación, Torradu 1, No, obviamente, el cash convertillo es que tengo entendido también que está cogiendo precios de veis directamente, de siempre lo han hecho, de siempre lo han hecho, o sea, nos compran a nosotros por precios de mierda, y después los venden a lo que les parece, o sea, me parece un poco los programas estos de empeños que hay en el Explora y todas estas cosas, no sé si alguno los conocerá estos programitas, pero bueno, es una cosa parecida, una cosa igual. ¿Sabes lo que pasa, Fernando? Que en verdad, lo curioso es que esa gente sí que son locos, porque después cogen y te los compran por un euro, ¿sabes? Ah, sí, sí, eso también ha pasado, o sea, o incluso por menos de un euro, ¿eh? ¿Dónde vas? A lo mejor les llevas, yo qué sé, como me pasó a mí una vez, que llevé un vinilo, que en realidad valía una pasta, y dice, no, no, aquí por vinilos pagamos todos 30 céntimos, digo, ¿qué me estás contando, tío? pero lo gracioso es que mira, por lo menos compraban a 30 céntimos el vinilo y después los vendían al mismo precio por unidad, o sea, que mira, ahí por lo menos no eran tan ratas, pero si eran ratas cuando te lo compraban, ¿sabes? Claro, claro, ahí voy a cuando te daban el sablazo. Siendo como los sablazos de estos de Dynamics, tío, yo no es por joderle el chiringuito a nadie, pero por lo menos ya que si quieres ganar dinero, gánalo decentemente, no jodiendo a los demás y estafando a los demás, que sinceramente es lo peor que hay, y se le hagan, tío, porque es que sí, sí, habéis nombrado los juegos pirata, pero coño, es que partamos de una base, seamos lógicos, tengamos conciencia en la cabeza, macho, o sea, en los 80 sabíamos lo que estábamos comprando, esto es totalmente distinto, pasar un pirata por una copia artesanal como si fuera 100% original, yo creo que la estafa y el delito sea un mayor. Es que claro que sabíamos lo que estábamos comprando, si uno abría la carcasa allí en el mercadillo este, y veía las cintas VAS, la Sony, las TDK, hostia, madre mía, las TDK, las típicas estas normaluchas de estas, la TDK de la Sony HF, joder, qué tiempo, madre mía. El que no te había grabado un juego en unas cintas de estas, que había lo mejor de promociones, de algo, de... una cinta azul o una cinta amarilla de algo, yo que sé. Ahora que has dicho tú esto, tío, lo más descarado que llegué a ver en Sevilla fue cuando compré un juego de estos, y venía grabado en cintas de la Micro Hobby, tócate los cojones. Tócate, a ver. Fueron más descarado que vi en mi vida, o sea, el tío borraba lo que era, no sé si lo borraría con alcohol o yo que puñetas, borraba lo que había en la cinta, pero fíjate tú si hay que ser capullo, que el signo, el símbolo de Micro Hobby lo dejaba el tío, o sea, borraba todo menos eso. Tío, macho, ya no se puede ser más descarado que esto, joder, o sea, es que es una cosa... Fíjate los niveles de la piratería como llegaban, que yo aquí en Sevilla llegué a dar con un tío, que él te daba hasta su teléfono, por si tenías alguna duda en algún juego, él te decía lo que tenías que hacer, cuándo tenías que tirar, o sea, ya servicio casi a domicilio, ¿sabes? Sí, llegaba a pasar, porque estos piratas, algunos de ellos, no se mostraban directamente al público, se colocaban estratégicamente en alguna esquina, y te venían con el muestro, y como si fuera el catálogo este del Venka, el Venka este, pero el Venka pirata, y te cogía ahí un montón, y dice, mira, tengo esto, tengo esto, que muchas veces a lo mejor comprabas la cinta, y te venía otra cosa, no era eso, pero mira, te hinchabas igual toda la tarde a jugar, ¿sabes? Una cosa así, y si había algún problema, dice, mira, te doy aquí ya, quedamos la semana que viene, y te la descambiaba incluso, o sea, era legal entre comillas para eso, es cierto, para descambiarte la cinta, te descambiabas las cintas piratas, tío, es verdad, o sea, y lo más cachos no, tío, era encontrarte al reverso de la tapa, poner 100% garantizado la copia, o sea, si esta copia presenta algún problema, te la descambiamos, o sea, copia 100% garantizada, y eso es echarle morro, y tener pelotas, también, ¿eh? Sí, sí, pero es que en aquella época la piratería no se veía tampoco como ahora, o sea, se veía como una cosa, entre comillas, normal, o sea, en aquella época nos dejábamos los juegos, nos grabábamos las cintas de música, era todo sin malicia, el mano a mano, sí, sí, era el mano a mano, era el chava que perdía dinero la industria ni nada, era, yo que sé, era simplemente dejarle al, o sea, el mano a mano, y además, joder, si me para pensar, bueno, entre tú y yo, y la de copias en cassette que le hemos agravo a los colegas, de juegos o de música, lo que hubiera, tú y yo estaríamos forrados ahora mismo, macho, o sea, teníamos aquí una fortuna de la hostia, Pues, es que aquí, tío, nos habíamos hablado, tío, y podemos llegar hablando de aquí a Roma, ¿no? porque es que hay para mucho, pero si te das cuenta, es, todo lo que hemos hablado siempre está en torno a lo mismo, o sea, que no nos hemos desviado tanto, ¿sabes? De una cosa no quita la otra. Pero, pero es lo que pasa, que tiene muchas ramificaciones, ¿sabes? Y, y podemos terminar hablando de teta y culo, que estamos hablando lo mismo, ¿sabes? Porque es que, como tú dices, la piratería, la especulación, la época aquella, con lo que está pasando ahora, con lo de Dinami, la gente tangando, es decir, estafando, o sea, es que, antes, como hemos dicho, era sabiendas, ahora intentando ya engañar, ¿sabes? Es que va todo relacionado, y, y hoy en día, pues, duele más que te lo hagan, porque, coño, es lo que estamos hablando, no se, no se sabe, supuestamente, que te están engañando, ¿no? Es que, claro, es que, es lo que apuntas tú, en aquellos tiempos que no había internet, imagínate si hubiera, porque hemos hablado de las copias esas en casete de música que había, que era, que copias en color y todo eso, como si fuera original, pero sabíamos ya lo que estábamos comprando, entre comillas, ¿no? Pues imagínate que eso lo hubieran hecho, los 80, porque hubo, con el pretexto de que, el juego fue muy limitado, y que a lo mejor ya no hay más copias, y es, X persona tiene esas copias, y lo hubieran vendido, yo que sé, en vez de 500 pesetas, lo hubieran vendido, yo que sé, por 2.000, por compararte algún precio desorbitado con los de ahora, ¿vale? Entonces, claro, si ves esto, en aquellos entonces no había internet, nadie podía buscar por Google, nadie podía buscar por Google, si malestafó, no, ahora con una googleada, todo el mundo se entera. Claro, y ve más o menos cómo están los precios, y todo el rollo. Claro, es que la peña se piensa que internet es muy grande, pero si nos ponemos a pensar con todas estas cosas, en realidad es más pequeño de lo que podamos imaginar, tío, Hombre, yo lo que pasa es que cuando me meto a internet a ver el precio de un juego, como todo va, al final, donde mismo, que haces el AI, pues al final todo termina más o menos costando 10 euros arriba, 10 abajo, más o menos lo mismo, ¿sabes? No sé que encuentres lo que hemos estado hablando a alguien, un coleguilla, o alguien conocido, alguien así caserillo que te lo vengan, o que no conozca mucho el tema, si te vas al AI, es raro que encuentres algo barato, no sé que lo pilles así, y claro, del tirón, y digas, ostia, contra, 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 la verdad. Sí, ahora que estamos con esto, te voy a hacer una pregunta un tanto cabrona, porque estas preguntas son de las cabronas, ¿tú por qué cosa estarías dispuesto a pagar un pastizal? Según tu criterio. ¿Un pastizal? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Un pastizal? De, yo que sé, ponte 120 euros, 200, 300, una cosa, no tiene que ser software, tiene que ser, yo que sé, de algo que te gusta a ti mucho. ¿En qué en concreto? ¿En qué en concreto? Yo sinceramente, Fernando, si yo tuviera pasta que me sobrara, me daría exactamente igual gastármelo que fuese, aunque se fuera a incitar a la especulación, que por desgracia somos en la mayoría de los casos, miramos por nosotros mismos, somos egoístas, aunque ahora todo el mundo me diga, ah, qué cabrón, qué cabrón, vale, no, pero tienes toda la razón, tío, muchas veces pasa eso, ¿eh? Sí, y a lo mejor yo me gasto 30 euros en un juego y otro dice, o sea, yo no me lo gastaría, pero bueno, si yo me lo gasto porque puedo y me sobra, ¿sabes? Pero no es que, a lo mejor quizá no lo haya replanteado de la pregunta, sabiendo que estamos como estamos económicamente todo el país, jodido, ¿por qué no decirlo? Gracias a la gentuza, y gracias a la gentuza que lo lleva, ¿eh? Pues, estando jodidos, pero que tengamos unos horreillos ahí, y queramos darnos un gustazo, ¿tú en qué te darías ese gustazo? Sabiendo que no está barato. En irme con la familia, a pasarlo bien y eso, ¿no? No te desechas en algo así físico, ¿sabes? No me se pasa por la cabeza, ¿sabes? Ahora mismo, si yo ando mal económicamente y eso, gastarme algo en algo que no, no, no me gastaría nada, ¿por qué tú sí? Yo quizá, si me veo muy apurado con médicamente, quizá, porque estos días lo he pensado, bueno, estos días no, lo he pensado siempre, joder, a ver si cualquiera que me escuche que iba a decir, hostia, que he cagarrado el corte a este, yo quizá comparto lo que has dicho tú, porque donde esté la familia y la gente que te quiere, me parece que una cosa física no te lo da. Aya, tú ya, como yo he dicho eso, tú ahora quieres quedar bien con tu familia. No, 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 nada más lejos de la realidad, macho, si tú te miras algunos vídeos míos y opiniones antiguas, verás que también digo eso de alguna forma o de otra, o coño, los que me tenéis agregado en el Facebook lo podéis seguir a diario, o sea, es una cosa que sí, que si la familia, la gente que yo, si puedo estar con ellos y si puedo tener también lo otro que quiero, mejor que mejor, pero si te ves ya muy follado, económicamente, muy apurado, yo sinceramente voy a la gente que me llega, tío, porque eso no se puede pagar, tío, eso sinceramente, o sea, la regla de oro para comprar como estaba hoy las cosas es la paciencia, tío, a lo mejor tú hoy ves un juego a 120 euros y te lo compras y mañana lo ves a 50 por casualidad en algún lado, ¿sabes? O sea, hay que tener pacientes. A ver, que perdona que te corte, o sea, que a lo mejor con tanta especulación que hay y como ya preguntaba otro de nuestros compañeros en YouTube y tal, que vídeo sabes ir día de mañana, eso no se dispara a un precio ya que es casi imposible comprarlo. También puede ser, pero yo me refiero dentro de lo caro, siempre hay, encuentras algo que está algo más barato, ¿sabes? Ah, bueno, sí, eso también ha pasado alguna que otra vez, o sea, pero no demasiado, quizás con juegos de la Super Nintendo que en su momento estuvieron a precios que te cagas o como los cartuchos de MSX que tú y yo sabemos, pero los de Konami estaban por unos precios que cualquiera los compraba y al final, por ejemplo, un cartucho que me gusta mucho de MSX es el mítico Nightmare, ¿sabes? Sí, el juegazo de la hostia. ¿Qué? El juegazo de la hostia. El sello completo, completo y entre comillas en buen estado, no lo encuentro por menos de 40 o 50 pavos. ¿Es caro? Pues depende, ¿sabes? Depende del bolsillo que tú mires, tío. Yo si tuviera pasta, pues me lo compraba porque sé que ese juego es muy, muy difícil de lo más bajo de ese precio. Pero en alguna otra ocasión, lo he visto a 30 por ahí, a lo mejor un poco deteriorado, ya es que depende también de los exigentes que sean, tú con lo que tú quieres. Exacto. Eso también depende bastante del criterio de uno, lo que esté dispuesto a gastarse, lo que considere. Es que es un todo, tío. Es que antes de hacer esto, también puedes pensar un montón de factores y a lo mejor una cosa no quita la otra. o eso es lo que yo decía antes, especulación, piratería, dinero. Que se junta todo, tío. Es que se vuelva a juntar todo y es que lo que he dicho antes. Date de cuenta que estamos hablando de un juego en caja de cartón con un manual de papel y cartucho. Todo, 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 todo. De 30 años, ¿eh? Sí, señor. Y se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Son 30 años y para encontrar algo bien conservado de aquella época, o una de dos, o tienes suerte y pagas, o te vas a esta gente y te compras algo pirata de lo que están vendiendo. Y te lo contas ni que la hago porque sepa que es pirata en realidad. De cartuchos pirata de estos más de en China, de estos de la Megadrive, de eso hubo en su momento, ahora yo no sé si habrá gentuza que se dedique a fabricar cartuchos piratas de MSX y hacerlos pasarlos por originales. No tengo constancia yo de eso. Pero quién sabe, ¿no? Visto ya la trolada esta de los juegos de Dynamic, ya cualquier cosa es posible. O sea, le das a un tonto una pletina de cassette y una tarjeta de sonido, ya hace copias con churro, Como lo hacían los monos estos de los 80 de las citas piratas. Es una forma de hablar, que tampoco se malinterpreten, ¿no? O sea que la gente, sincera, mira, mira, mira. Porque ya aquí en tu carácter no serán, coño, y sabes a qué te refieres. Exacto, a ver, pero mira, ya hablando en plata, las que hacen esas cosas me parecen una gentuza. O sea, hacer pasar una cosa y engañar a cualquier persona que esté dispuesto a coleccionarlo por tener el lujo de algo que le guste tener, o yo que sé, cualquier movida, y engañarlo, tío, y tangarle, yo que sé, 200 pepinos por un momento, y después resulta que la cinta no es original, que es una copia casera en tu casa. Que mira, que mejor me parecería que esa cinta se vendiera incluso hasta más barata, y alegando que realmente es una copia artesanal. Mira, eso ya sería otro cantar. Me parecería incluso hasta un pelín más decente, pero tío, que te quiera hacer pasar la cinta por original, que te quiera hacer pasar la cinta por original, y encima que te clave lo que te clava. ¿Sabes qué pasa, Fernando? Que hoy en día, quien compra esas cosas a ese precio suelen ser más que nada coleccionistas y todo el rollo. Y un coleccionista no va a pagar por una copia artesanal, él quiere lo original. Exacto. Bueno, creo que habrá, según tengo entendido, habrá gente que se conforme, que a lo mejor, aunque sea una copia artesanal y tal, pero por lo menos que me lo diga y tal, yo la pagaría 5 o 4 euros como mucho, o yo que sé. Pero tío, es que volvemos a lo mismo, es que hacer pasar por algo que no es original, y encima cobrar lo que se cobra, es que tío, no sé, fíjate, yo he mirado juegos que yo he puesto a vender de mi Play 1, lo mejor que ya no quería, ¿vale? Lo he puesto a vender completo, y han pagado para quitar por ello, a lo mejor mismo juego, por lo que sea. Lo pongo a vender y digo, le falta el manual, y ya no se vende. O sea, exacto, sí, yo creo que... Realmente, pues no quieren el juego, quieren tenerlo todo completo. O sea, exacto, ya es que ya habría que pararse a pensar lo que tú has dicho antes, ¿no? Si ya no es solamente por tener juego y por jugarlo, sino ya van incluidas las dos cosas, es decir, eh, vicio y coleccionismo. O sea, que ya estamos hablando de cosas totalmente distintas, que sí, que hay gente como nosotros que es vicio y colección al mismo tiempo, porque una cosa no quita la otra. Pero después están los que únicamente quieren coleccionar por tener y por aparentar, que de esa gente también lo sabe. Y les da igual pagar... Que el que le falta el manual es mucho más barato que el completo, que no lo estaba vendiendo tampoco igual, ¿sabes? O sea, por eso te digo. Pero no te lo compran porque, por decirlo así, no quieren restos, quieren el todo, ¿sabes? Sí, lo quieren todo completo. Bueno, en mi caso sí, si yo puedo comprar un juego completo con todo, ya no solo sería por el factor de poder jugarlo, sino por colección, por entrañable o por lo que fuera, por cualquier movida de estas. Claro, pero es que lo que pasa, Fernando, por ejemplo, si tú buscas el juego, entre comillas, el juego de tu vida, el que marcó tu infancia, el que es, digamos, el juego que te identifica, ¿vale? Si tú lo buscas y lo encuentras por 60 pavos, y después lo encuentras que le falta algo por 40, tú al final tú dices, coño, es el juego de mi vida, yo me lo voy a comprar entero, tío, por 20 pavos más, pero ya lo tengo como yo lo quiero, ¿sabes? Exacto, Y eso es lo que pasa también, o sea, que es que influye en muchos factores, tío, es que no solo decís si hay especulación, o la gente que compra, que incita a la especulación, no, es que siempre va a haber alguien que busque ese juego, lo que hay que ver ya por el motivo que lo buscas, si es por motivo propio, por motivo de presumir, porque ahí entramos también. hay entrado en el factor también de que ahora está la moda mucho de enseñar lo que se compra, ya sea en foros. Exacto, ya ha salido, ha salido, sí, sí, si no estuviera, si no estuviera esto de moda, o si no hubiera YouTube, ni foros, ni nada, ¿habría tantos coleccionistas? Yo creo que no. Pues ahí está aquí, o sea, es que muchas cosas, tío, es que hablar de esto, es puf, nos podemos ir aquí, ya estamos allí. Es que claro, es que ya intentando ya poner final a asunto, que no es por qué cortarlo, pero que nos tiraríamos aquí, ¡fuah!, no pararíamos, ¿no? Encima es un tema que mola, porque te... Exacto, es que, jolín, la gente se cree que esto es una moda, pero nosotros los que llevamos años en esto, sobre todo el tema de la escena retro, no lo vemos como una moda, lo vemos como una forma que... una forma de vivir, algo, a ver si me explico, es algo que ha vivido con nosotros, es algo que llevamos dentro, para nosotros no es una moda, para nosotros es mucho más que una moda, no sé si me explico. Es que es diferente, con todo mi respeto hacia ellos, claro, el chaval de 20 años que contra juegos antiguos, a nosotros que vemos el que hace, es en nuestras casas, y nos dice algo, nos trae un recuerdo, nos trae, ¿sabes? no es la misma sensación, ¿sabes? El chaval que contaba ahora algo retro, simplemente porque es retro, y no lo vivió en su día, porque no había nacido evidentemente, pues lo compra por coleccionismo, porque está de moda, porque te gusta ese tipo de juego, lo que sea, pero en nosotros ya es un sentimiento, no es solo el juego de sí, ¿sabes? De hecho, ahora que has apuntado esto de comprarlo, porque en su momento no pude jugarlo y tal, a mí me ha pasado con algunos discos y tal, que en su momento ya fuera por dinero, porque no se podía, o lo que sea, que yo quisiera, hubiera tenido, joder, es que me traen poco todo, que me hubiera gustado tener en ese momento ese disco, cinta, lo que sea, y a lo mejor no me lo he comprado hasta muchos años después, que lo pude conseguir gracias a internet, y que lo localizaba en algún sitio, o sea, lo pude conseguir años después, o sea, tengo mucho material que me compré en la época, no lo niego y tal, no estoy faltando ni mucho menos, pero tampoco te voy a negar, que alguna cinta que otra, por la nostalgia de tenerle, por poder tener eso en su momento, porque no pude, o económicamente, por cualquier historia, y no lo pude tener, ahora sí lo puedo tener, y no tengo que lo haya podido recuperar con el tiempo, o sea, que gracias a internet también se pueden conseguir otras mejores cosas que eso, pero es que volvemos a lo mismo, es que no es una moda, es una forma de vivirlo, y como comprenderás, chavales de 22, 24, 25 años, cuando te comentan cosas, que si han podido vivir parte de esto, ya sea por familia o tal, o porque les ha gustado, y porque realmente lo juegan, y porque lo viven, uno se emociona por dentro, es el caso de Jolín, Frank, me parece que Frank es el más joven de todos nosotros, pues tenemos a Yuri también, que Yuri se emociona y conoce grupos, que yo escuchaba cuando era John Zagall, que no los conocía aquí en España, ni su puñetera madre, y que veas que con esa emoción, con lo que lo comenta, que lo vive, que se desenvuelve contigo contándote, hostia, pues este disco me ha parecido de tal no sé qué, y que veas eso, una persona joven, joder, eso, todos mis respetos y toda mi admiración a esa persona de esa edad, tío, que es que ya estamos hablando de otro nivel, ¿vale? O sea, es que personas jóvenes hay de todas clases, o sea, está el que lo siente de verdad, y el que lo compra por coleccionismo, y el por fardar, ¿vale? Que son los grupos que hemos nombrado antes, pero tío, que lo vuelvo a repetir, te encuentras con esta gente que realmente valora eso, es que, o de sus cojones, o de sus ovarios, y todos mis aplausos, y toda mi admiración, tío, sinceramente. Muy importante, y que lo juegan. Exacto, es lo que he dicho, y lo juegan hasta fondo, hasta arriba, ¿eh? O sea, el ejemplo lo tenéis en sus canales, están ahí los vídeos, que no se lo crea que vaya para allí lo vea, o sea que, no te puedo decir más. O sea, vamos a ver, Fernando, el que casi a diario subo un vídeo diciendo, mira lo que he pillado, mira lo que he comprado, es que juega todo, es imposible, es que, exactamente, no hay tiempo, o sea, no salen las cuentas, o sea, es imposible, ¿sabes? Es como lo que, sí, sí, perdona, perdona que te corté otra vez, es como lo que formulaba Fran el otro día en Facebook, la pregunta que hizo, que era, ¿qué es mejor? ¿Un chaval que se haga el entendiendo en juego, que tenga muchos, y aunque los haya jugado cinco minutos solamente, o un chaval que haya jugado lo que haya podido jugar, y que realmente lo haya jugado a fondo, y que se conozca el juego bien? O sea, no era exactamente esa pregunta, pero iba por esos derroteros, no sé si lo habrás visto, pues yo sinceramente prefiero la última opción, el chaval que sí se la ha jugado, aunque tenga pocos juegos, y sabe de lo que está hablando, yo prefiero la última opción, tío. Es que es natural, yo que sé, es que estamos hablando, el que realmente le gusta jugar, y los juegos de la época, incluso lo actual y eso, prefiere mirar, como yo digo, la frase que yo digo siempre, mirar a su estantería, y estar orgulloso que se ha terminado el 80% de los juegos, o casi todos, y que lo que tiene ahí es que le gusta realmente, al que mirar su estantería, simplemente lo que ve es dinero. Exacto, yo prefiero mirar la estantería, y aunque tenga mucho, yo por lo menos puedo saber que todo eso lo he jugado, y todo eso me lo he escuchado. Yo prefiero, yo prefiero así, o sea, que me gusta mucho la música, me gusta los juegos, el cine, el arte, los vídeos, y todo eso, las películas, y todo eso, todo eso todo el mundo lo conoce ya, pero aunque tenga mucho, o sea, sí, dime, dime. Sí, que la actividad también, o sea, todo, todo. O sea, por eso te digo, tío, que prefiero tener lo que tengo, y sabiendo que lo habré escuchado, lo habré jugado y tal, y eso, que al final, es que son temas que dan para mucho, o sea, hemos juntado lo que es piratería, y especulación, o sea, todo va, todo va en el mismo concepto, o sea, de hecho, al final, se va a ver muchas más partes, de hecho, esta noche, me parece que te voy a pillar por banda por ahí, eso suena raro, pero sí, suena un poco, un poco, que no se piense la gente en cosas raras, porque nos vamos a ir a emborracharnos por ahí, con whisky de garrafón, y a ver si la gente va a pensar, por aquí detrás de la mesa, aquí debajo hay lío, y aquí hay follón, digo, no, pero yo voy a romper la pregunta, y a la gente, ¿qué coño le importa nuestras vidas? Por eso te digo, estamos haciendo un crimen, estamos haciendo algo, no, nos estamos pasando de puta madre, pues punto ya, si os parece bien, me parece genial, y si no, que os la pique en peza, así de claro. Y si el pez tiene sida, pues mejor todavía, quizás ya me he colado, pero bueno, es lo que se hacía por aquí, un poco de bestia, pero vamos, una broma, que la gente no se piense malamente, pero seguramente, no faltará el típico, la típica, que venga aquí a los comentarios, y tal, a decir las cosas que no son, pero en fin, antes de que la gente haga un prejuicio, de nuestra persona, y de nuestros testículos, que por favor escuchen el audio completo, y después saquen conclusiones, porque hemos dicho aquí, de un poquito de todo, pues sí, y sobre todo, que no creo que haya problemas, que ya te van conociendo, ya saben como eres, y aunque no les importe, como tú has dicho, tu vida en verdad privada, y lo que haga, o lo que sea, la gente sabe que no va con mala intención, ¿no? Que va así, y ya está, igual que siempre, los que pueden debatir ahí, en los comentarios, o dar sus ideas, lo que sea, que para eso estamos. Exacto, o sea, podemos debatir una cosa, pero siempre con el respeto, lo que no es lógico, bueno, lo que no va a ser, por nuestra parte, es que respetemos a la gente, que quiera estafar a los demás, haciendo pasar, una cosa por original, y realmente no lo es, y encima, te cobren el cinto y la madre, yo creo que ahora mismo, el que vendía esas cintas, está pegando las vacaciones, de puta madre, ¿no? Sí, tío, sí, es que, ha costado otra vez desgraciado, tío, que los pobres, se creerán, a lo mejor ni lo saben, que tienen algo original, y están fardando de ello, y... Exacto, no, de hecho, las personas que empezaron a descubrir este tipo de cosas, son gente muy respetable en otros foros, que tengo constancia de ellos, son gente muy de admirar, y descubrieron el tongo, simplemente por, por las fotocopias en color de la portada, no te lo pierdas, que el tío fotocopió hasta las arrugas, supuestamente, de la carátula original, o sea, tremendo, claro, el chico que lo miró, dijo, digo, hostia, esto no es normal, aquí hay algo que no cuadra, digo, aquí esta doblez está aquí, pero no está física, o sea, está fotocopiado, pero no está física, por lo tanto, se dio la voz de alarma, y ya, pues especulaba de las cintas también, o sea, que no te extrañe que las cintas también sean copias, porque es que, es lo que yo pienso, que las cintas sean unas copias, y desde aquí, instala gente, que si tienen una pletina doble cassette en casa, o algo de esto, que me consta también que hay muchos locos como yo también, que la tienen, pues que cojan una de estas cintas como ya notaba al principio del vídeo, y que la metan en la pletina, y si ve que evidentemente, no se escucha ningún ruido de fondo, y es una grabación limpia, pues tú sabes que en la época había cintas de estas de Dynamics, que venían con un ruido muy característico, ya fuera el MSX o fuera el espectro, y las artesanales, y las artesanales a diferencia de estas, las artesanales no tienen ruido de fondo de ningún tipo, si se escucha la grabación nítida y limpia, y si se escucha por el canal izquierdo y por el derecho, es una copia que te cagas, así de claro, es así de claro, y además que invita a la gente que lo haga, porque podrá parecer una gilipollez, pero vosotros hacer la prueba en casa, y ya me diréis luego, pues nada, yo creo que ya no hay nada más que decir, esta noche ya saldrá más conversaciones, porque el tema de esta noche, si lo podemos grabar, si nos son otra persona invitada, que va a ser un lujo que la tengamos aquí, pues la conversación de esta noche, tiene tela, y yo creo que a los fans de las cosas que habían antes, les va a gustar bastante la conversación de esta noche, yo no sé por qué. Bueno Fernando, le siento que ha sido un lujo para mí, estar aquí contigo, en tu canal, un saludo a todos tus seguidores, los pocos que hay, los pocos que hay, coño, más vale pocos con calidad, que muchos después, que no estén en verdad, por supuesto, por supuesto, ahí te doy toda la razón, que nada, que un saludo a todos, y que nada, y que nos pongáis sus opiniones, y eso, y que esta noche, pues si podemos, y estamos, y eso, pues debatiremos otro tema, al uso de la época. Y por favor, no ponernos propaganda, de que vendéis copias artesanales, por favor, eso no, eh. Y de porno también. Bueno, porno sí, o no, bueno, si es una colección de Playboy, de estas que no tenga, hoy, ya he dicho algo, digo, las tías ya se me echarán el cuello encima, ya somos tíos, ¿qué quieres que haga? Bueno, Gab, es que lo ha dicho, tío, que encantado, después de que te haya dado la brasa, que haya ido literalmente detrás tú, y te haya acosado, hasta horas altísimas de la noche, en la puerta, en la puerta de tu casa, pidiéndote, por favor, que vinieras. Literalmente, Literalmente, literalmente. Y nada, tío, que ha sido un lujo tenerte aquí, que hayas opinado de esta manera, porque yo sabía que, que muchas cosas íbamos a sacar, en esta conversación de hoy. Sí, bueno, yo espero que, bueno, que haya sido por lo menos lo que esperabas, y nada, y que aquí me tienes para cuando podamos, y cuando me necesites, hombre. Por supuesto, o sea, y ya que estás, date promoción de tu canal, hombre, ya que estás ahí. Ah, bueno, no hace falta, coño, que busquen Gabel 1977, Gabel 77, ya le saldrá algo, saldrá un tío muy feo con gafas, que no sé yo, y nada, si entran, pues vaya a ver, lo que voy a decir claramente, desinformación más que información. Hombre, aquí para la peña, aquí para la peña, que no lo sepa, tú tienes otro canal, un canal secundario, de Fruity Loops, que está bastante completo, a mi modo de ver las cosas, y que, joder, puedes hacer propaganda ese canal, que está muy bien, ¿eh? Bueno, el canal se llama Arafutín, y nada, ponéis Arafutín, y es un canal, donde hago tutoriales de Feli Studio, para que estén interesados, en empezar a hacer musiquita, cuando se programa, pero, pero bueno, eso ya es otra faceta, aparte que la música, así que, bueno, os invito a mí que paséis por allí, a ver si os gusta, y bueno, allí solo se me oye la voz, así que si se queréis ahorrar, verme la cara, pues se vayáis a aquel canal, y si queréis verme la, pues se vayáis a ver de gafas, o sea, tenéis para todos gustos. Y si no, el que nos quiera ver, que venga a Huelva, que ahora mismo yo estoy situado en Huelva, no por mucho tiempo, y si no, que te vaya a ver a ti a Sevilla, que siempre estamos por allí. Pues nada, pues un pase bueno, ahora que no venga, que se van a asar, ¿eh? Nada, aquí entre Huelva, que estamos en una temporada de la hostia, y ahí en Sevilla, que rondan los 40 grados, joder, no me lo quiero imaginar, los 40 dicen la tele, pero aquí, yo veo los termómetros de estos, que están al Sol 50 por ahí, ¿eh? O sea, que tú ponte en el Sol ahí, y dime que tienen el 40 grados, te vas a arreglar. Ponte, ponte, que a ver si tienes cojones de echar la partida de PSP al fresco por la tarde, allí en el paseillo, a ver si tienen cojones. A ver si tiene cojones. ¿No quieres jugar en...? Ponte ahí a Sol, ponte a ver de cintas piratas. Eso, eso. Allí con el Tom Manta, allí digo, bueno, bueno, bonito, barato, suéltalo ahí, hombre, que te voy a comprar unas cuantas, hombre. Claro, de más que aquí, todos los que están con el Tom Manta ahora, están negros por el Sol, vamos, bueno. Chiste un poco típico, pero bueno, te imaginas que se pongan a especular también con cintas de estas, ya sería lo último, ya que nos quedaría para hacer. Claro, me creía que, pues si, no hay especular con los negros ahora, digo, hostia, los chavales tranquilos. Hostia. Diego, ahora, joder, para finalizar el vídeo, ahora que me has dicho tú, bueno, lo hemos dicho los dos, me acuerdo yo de un vecino, tío, que se quejaba a un chaval, a un chaval de estos de color del Tom Manta, en Punto Umbría, en una playa de aquí de Huelva, y se estaba quejando, porque se veía mal la película, o porque estaba grabado el cine, y se escuchaba a la gente toser, y va y le contesta al chico, y dice, usted por un euro que quiere, te lo juro, o sea, que fue la leche que lo vi, lo vi en primera plan, la gente se pensaba que es un chiste fácil, pero que va, es así, ¿no? ya para poner el punto ya gracioso, al final del vídeo, así que, os fue un placer, Fernando, ya nos vemos esta noche, si podemos, ¿vale? Pues nada, igualmente tío, este canal es tu casa también, que ya lo sabes, igual que el de Javier, igual que todos los que entréis, que es un honor teneros aquí, y que podáis opinar, porque no solamente quiero que la gente me escuche a mí, que los tendré hartos y hartas a los pobres ya, con mis paridas, sino que escuchen también ahora las paridas de otros, ¿sabes? No, es que es coña, tengo confianza contigo, y es normal, la gente pensará, no, que en serio, que me gusta que la gente tenga aquí un poco de libertad para opinar lo que cree, siempre con el respeto hacia los demás, por supuesto, que aquí no le falta más el respeto a nadie, pero eso sí, a la gentuza que si quiere colarnos esto, si se lo faltamos, y no merece ni nuestro respeto, ni nuestra admiración, eso lo tenemos clarísimo, pero nada, que, que, coño, que me gusta, que me gusta que la gente se explaye, me cago en la hostia, ¿por qué no? Que aquí no solamente tengo que opinar yo en mi canal, que opina aquí la gente y los invitados, que siempre es bueno tener un punto diferente de los contrastes y toda la hostia, y nada, que si queréis pagarnos con amenazas, no, por supuesto, si nos queréis pagar con un jamón, con unas cañas y tal, dejar comentarios abajo vuestras direcciones y los iremos a buscar personalmente, y os daremos la dirección para que nos enviéis el jamón también, o sea que... Yo prefiero queso. Ah, tú también eres una rata igual que yo, o sea, no, para que no lo sepa, yo me, yo, me encanta el queso que te mueres, es la primera vez que lo digo aquí en mi canal, ¿eh? Yo soy el tipo que va a las bodas, y de cambio los que tienen gamba, las mías, por su queso, ¿sabes? Pues madre mía, hace, hace tres semanas que hice yo eso, la boda de, de mi prima, que le mando un saludo por aquí, no sigue mi canal, pero bueno, yo se lo mando así igual. A la gente que prefiere chupar cabezas, tío, yo no sé. Sí, chupar cabezas, bueno, a saber que hará más de uno y más de una en el servicio de estas bodas, que, hostia, conocida tal y no sé qué, a saber que a veces chuparán ahí. Bueno, a ver si nos van a retirar el vídeo por contenido que no tiene que ser, pero bueno. No, sí, pero sí, es cierto que muchas veces vienen del servicio con olor a pescado, a gamba, marisco y no han comido todavía, o sea que... Es cierto, es cierto, sí, a saber de dónde vendrá el olor a pescado, yo no quiero pensar malamente, bueno, Fernando, yo creo que es la quinta vez que me despido, pero bueno, un placer estar al final. La despedida más larga jamás oído en YouTube, señores, aquí la tío. Anda, venga, tío, que ya nos vemos esta noche, tío. Venga, un abrazo, tío. Hasta luego.